En la planicie de Grugier se encuentra el pequeño pueblo de Moleson. Una mañana de junio, con el paisaje que emerge entre la niebla matinal, uno cree estar frente a una pintura. Pero las vacas que pasan sobre la pradera y el sonido de sus encerros entre la bruma nos recuerdan que es una imagen real. Esta historia comienza aquí, con estas vacas y su leche, y nuestro héroe es el Grugier, el queso que Suiza exporta al mundo. Esta es su tierra, aquí nace este protagonista que seduce los paladares. Este queso es, por ejemplo, un ingrediente indispensable en la famosa fondue de queso suiza. En este chalet se esconde el secreto. Dentro veremos cómo los queseros lo elaboran a la usanza tradicional empleada desde la Edad Media. Por la mañana temprano, el campesino bombea la leche recién ordeñada hacia la caldera de cobre. Es la única etapa mecanizada de la producción. Todo lo demás se hace a mano. Entre tanto, el quesero Marc Savary ha encendido el fuego. Así inicia su jornada. Y hoy nos explica cómo hace el queso Grugier. El primer paso es la llegada de la leche fresca. Se calienta a temperatura constante de entre 32 y 33 grados centígrados. Después se le añaden las culturas de bacterias y el cuajo. El cuajo es el fermento de la mucosa del estómago del ternero y su función es espesar la leche. Una vez que la leche está tan espesa como el yogur, separamos los gránulos del líquido. Y finalmente se prensa la masa para obtener los trozos de queso. Tras sumergir los moldes con la masa quesera en agua salada durante 20 horas, se dirigen al sótano para que lentamente maduren. Cinco o seis meses después, el queso está listo para su consumo. Pero si se quiere saborear el Grugier curado, que tiene un gusto particularmente aromático, hay que esperar entre 12 y 24 meses. Además de las pequeñas queserías tradicionales, la Grugier también tiene una producción moderna. Esta es una de las mayores cabas de maduración. En la fábrica el proceso se realiza con maquinaria, otra forma de hacer el Grugier. Los robots giran y frotan las superficies de los quesos a ritmo rápido para mantenerlos en buena salud. Pero el trabajo de los queseros es insustituible también aquí. Cada día se ocupan de 600 ruedas de 10 a 40 kilos de peso. Se necesitan brazos fuertes para cargarlos. El proceso mecanizado es fundamentalmente idéntico al manual. La única operación en la que la máquina no puede sustituir al hombre es la verificación de la densidad de la masa. Aquí reside la clave para obtener la consistencia adecuada para el troceado. El proceso de desuberado se hace en estas máquinas que parecen lavadoras. Después se prensan los trozos de queso en sus moldes y cada uno recibe una etiqueta con la fecha de fabricación y el nombre de la quesería de la que proviene. En la fábrica cada caldera tiene capacidad para 4,8 toneladas de leche. Y sí, una rueda de queso pesa unos 35 kilos. Tras varios meses de curación, los quesos llegan a los mercados, donde nos seducen con su sabor y color. Nuestra historia del gruyere termina aquí. Y si le apetece probar el gruyere, su región homónima le espera con los brazos abiertos. Y si le apetece probar el gruyere, su región homónima le espera con los brazos abiertos.